Buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva presentación de su espacio El Jarabe, gracias por acompañarnos, saludos como siempre a los que nos ven por televisión y a los que nos reciben a través de la radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana saludos a los que nos ven en el mundo a través de internet, teleradioamerica.com es la dirección y saludos también para los que están en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y nos sintonizan a través de televisión dominicana a la gente que nos ve a través de YouTube, el Jarabe de Zapete también, nuestro saludo y gracias y a toda la gente que nos escribe, el correo electrónico mzapete arroba gmail punto com y nuestra cuenta de Twitter arroba mzapete Nosotros como siempre muy contentos de poder compartir con ustedes en este martes que contamos a 14 del mes de abril del año 2015 Edith no está hoy acá, se tomó el día libre, pero mañana estará con ustedes así que ya saben sus seguidores Tengo muchísimo que compartir con ustedes, de manera que me voy con el director de inmediato En el PLD está encendida la lucha Aunque el presidente del PLD, Leonel Fernández, dijo que al terminar la reunión del comité político del PLD, que es el 19, la gente que se está frotando las manos esperando que haya una confrontación allí, pues no les va a ir tan bien Pero definitivamente hay una guerra, una guerra entre... Ahí hay dos PLD, el de Danilo y el de Leonel Fernández y están enfrentados con todo Lo único lamentable de todo esto es que quien paga siempre todo eso es el pueblo Vamos a ver lo que decían algunos legisladores ayer sobre la situación del partido de la liberación dominicana en este momento Mientras más se acerca el día del encuentro del comité político todo parece indicar que sería vital para el PLD ya que se agudizan las diferencias por el tema de la reelección presidencial Que Danilo respetará el proceso normal de selección de candidatura a lo interno de nuestra organización política El presidente no le ha dicho a nadie si está o no está Simple y llanamente nosotros los dirigentes del partido de la liberación dominicana haciéndonos eco de lo que pide la población nosotros estamos en eso, en que el presidente se realiza Recientemente el presidente Merina aseguró en Ciudad de Panamá que el momento para referirse a una posible repostulación está muy cerca mientras que el exmandatario decidió mostrar sus fuerzas con la que cuenta dentro del PLD Dispensablemente ese tema habrá que tratarlo Si no se trata a profundidad el próximo fin de semana en los días por venir hay que tratarlo a profundidad No habrá reelección presidencial porque no se va a modificar la constitución Los legisladores estuvimos claramente definidos a menos de que el presidente Leónel en la reunión 19 no parte con Danilo otra decisión Otra interrogante que surge para el próximo encuentro del organismo pelereísta es sobre la forma en cómo se votaría una posible propuesta religionista Hay gente que está haciendo pronunciamientos de compuestos braucones que no están buscando otra cosa que mostrar una falta adhesión una falsa adhesión una fidelidad inexistente con a los líderes del partido Bueno lo único lamentable con todo esto es que tanto los actos multitudinarios que organizan estas personas son pagados tanto de un lado como de otro lado los paga el pueblo he oído que posiblemente la gente de Danilo esté organizando una actividad antes de el antes del encuentro del 19 de la reunión del comité político para confrontar el encuentro que hizo el Leónel Fernández y da pena que nosotros estamos secuestrados en ese partido ellos son dueños de todo eso no es democracia y la sociedad dominicana no se ha decidido a romper con eso y a buscar una nueva alternativa política voy a cambiar de ese tema rápidamente y me voy a ir al tema de Antena Latina y de Indotel ayer Narciso Isaaconde y varios dirigentes de la izquierda y comunitarios expresaban en Indotel bueno su apoyo por la decisión que ha salido de que no se puedan robar la parte de Antena Latina que es del pueblo vamos a oír lo que dijo Narciso Isaaconde aunque calificó como tardía la decisión Narciso Isaaconde entiende que todavía hay tiempo para anular la venta de Antena Latina que es lo que procede en este caso tras esta decisión la misma deberá ser tomada por un tribunal según explicó o en su defecto por el Banco Central son casos que indican que hay que asumir con toda la pasión del lugar la lucha contra la impunidad todo eso tiene que ir atrás y el Estado tiene que asumir la soberanía la propiedad de sus acciones de la de la de Baninter y del otro 5% de manera que el Estado es accionista mayoritario en 52.2% de las acciones la tiene el Fantasma pero la tiene en una operación a toda luz irregular que después de Indotel ellos no pueden hacer nada absolutamente con eso porque ellos no están autorizados todo ese proceso de cambio de administración en la que el Fantasma puso figuras de su empresa de su empresa internacional de Alba Visión al frente de Antena Latina todo eso tiene que ser anulado de manera que por eso yo digo hay muchas mejores condiciones para ir al fondo del problema según Isaac Conde no solo la venta debe ser anulada sino que debe establecerse responsabilidad penal y sobre todo debe haber sanciones hay un hecho criminal hay un hecho penal hay una estafa hay una usurpación de la administración otros sectores también reaccionaron sobre el tema yo saludo repito la decisión del Indotel de devolver esa negociación que se había hecho para beneficiar a un própero empresario en octubre pasado venció el plazo para que la tercera cámara civil y comercial del distrito emitiera el fallo sobre la demanda e inulidad de la venta de antena latina que interpuso Isaac Conde según el dirigente de izquierda este nuevo elemento debe ser tomado en cuenta por el juez de la venta Gracias por ver el video.